Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil Continuando justo donde nos vamos a ver Resident Evil, código Verónica y vamos a llamar a esto por si acaso Y vamos a colocar la llave amarilla que es aquí Bueno, en el anterior episodio dimos un par de vueltas, me atacó un vaginosaurio o algo así se llamaba Estoy bastante seguro, bastante seguro de que era vaginosaurio Y vamos allá, vamos a tope con la cope Y bueno, conseguimos la llave amarilla y la otra parte del submarino así que vamos a hacer eso Y ahora hay que ir abajo a esa puerta de ahí que es la que podemos abrir con la llave dorada Y ahí huele a boss, ahí huele a boss porque hay una sala así como chunga Así que a lo mejor voy a tener que volver a poner la medralleta o algo Pero bueno, de momento vamos a ver Total, acabo de guardar, estoy literalmente al lado Así que no pasa nada Todo va genial, fetén y estupendo Aquí había zombies No me toques Aquí había otro seguro Vaya Perfecto Adiós llave Y nos vamos Mira, el emblema de los Ashford El águila con la... a la barda No parece haber chungo ¿Dónde había mujer? Sostiene un juego de té Hay un botón debajo No lo pulses Vale T Candelabro Ay Uh, mal Vale, lo pulso sin querer No quería, pero bueno Bueno, tenemos un este con bebés Un este con algo Vale, vale, a ver ¿Cuál es la pista? Esto no tiene nada Oh, mensaje al nuevo Cabeza de Familia Sid Alfred Enhorabuena por su sucesión Como Cabeza de Familia de los Ashford Por la presente Le regala un jarrón de loza Siguiendo la tradición de los Ashford Como debes saber Esta tradición comenzó Cuando un mayordomo Le entregó una taza de té de oro Conmemorativa a Verónica Como fundadora de la familia Ashford Su inteligente y belleza Son legendarias Stanley y su hijo Thomas El segundo y tercer de Cabeza de Familia Respectivamente También recibieron tazas Desde es mitad Esperaron alcanzar la gloria Que Verónica había alcanzado Antes que ellos La posición de la Cabeza de Familia Pasó entonces a Sir Thomas Y su hermano gemelo Sir Arthur Pasó después a Sir Edward Su abuelo Esta fue la época de la familia Ashford Gracias a los logos de Sir Edward Se fundieron una gran empresa Química Umbrella Inc No obstante Cuando Sir Edward falleció Y su padre Sir Alexander Le sucedieron en esta posición Los gloriosos de la familia Ashford Comenzó su decadencia gradualmente Espero que la familia Ashford Le recuperara la gloria Bajo su guía La misma manera Que este jarrón Seguía brillando eternamente Esconden el mayordomo Familia Ashford Sigue el legado de los Ashford Revela el verdadero maestro Hay un botón debajo Sigue el legado De los Ashford Un candelado blanco De los sucesores Alexander Ashford Está totalmente destruido Hostia Pues que pocas pistas Sigue el legado De los Ashford Tengo que tener que leer Voy a tener que leer Todo el Ah ya he pulsado este botón Espera Me voy a tener que salir Y volver a entrar Creo Por si acaso me salgo Y me vuelvo a entrar No vaya a ser que Voy a tener que seguir El este de la familia A ver Primero estaba el Primero estaba Verónica Que es la única mujer Creo que de la sala Con el juego de té Ahora lo apuntaré Si eso Vamos a verlos todos Foto de un hombre Pelirrojo También parece un plato De porcelana Botón debajo No Espera Este se me ha reiniciado ahora Perfecto Nada más No hay más pistas Ni nada A ver Un hombre de mediana edad Estaba con gemios Pelirrojos Un juego de té Sobre la mesa Y un botón debajo Retrato de un hombre También parece un plato De porcelana Hay un botón debajo Pelirrojos Estoy en un juego de té Hay un botón debajo Joder Es que es muy ambiguo Bueno A ver Claro A ver Este tiene que ser Padre Porque tiene dos gemelos Pelirrojos ¿Verdad? Entiendo A ver Pues nada Habrá que ver el documento Uf ¿Dónde está esto? Coño No tengo ni idea ¿Dónde está esto? ¿What? ¿What? Momento Eso es que En la segunda partida No lo leí Pues no me deja marcar Ese Este es El diario El prisionero Este es lo de cuando Perdió a sus amigos Y tal Pero Pero ya está ¿Y el resto de textos? ¿What? Puta mierda Archivo ¿No? Ah no O sea Vale Se ven ahí Vale 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 Joder Ahora lo entiendo Vale 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 Madre mía Pues me ha costado Será esto ¿No? Me voy a ver el nuevo maestro Vale El nuevo cabeza de familia Vale Vamos a ver Tengo un papel Tengo un boli Vamos a apuntar Enhorabuena por su sucesión Con la cabeza de familia De los Ashford Por la presente Regalo un jarrón de loza Así que una tradición De los Ashford La tradición es regalar un jarrón Ojo cuidado Como debes saber Esa tradición comenzó Cuando un mayordomo Le entregó una taza de té De oro Conmemorativa A Verónica O sea Mayordomo Taza de té A Verónica Como fundadora de la familia Ashford Su inteligencia y belleza Son legendarias Es la única mujer Stanley y su hijo Thomas Segundo y tercer Cabeza familiar Efectivamente también recibieron Tazas de té similares Stanley y Thomas Tazas de té similares Eh La posición de cabeza de familia Pasó entonces a Sir Thomas De Sir Thomas A su hermano gemelo Sir Arthur Ah vale A su hermano gemelo Vale o sea No vale Stanley vino primero Que todo Vale Stanley 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 Taza Y luego Thomas Que pasó A su gemelo Stanley Stanley Y su hijo Thomas Vale Stanley Vale Padre de Thomas Luego Thomas Pasó a su gemelo Y el gemelo era Arthur Arthur Y pasó después A Sir Edward Su abuelo Pasó Pasó A una generación Para arriba Ah no No vale Edward El abuelo Del de ahora De Alexander De Ashford Vale 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 Y Edward Fundó Umbrella Cuando se diga Alexander Sustenia esta predicción Eh Vale Y por último Alexander Vale A ver Bueno la primera Es Verónica ¿No? Después viene Stanley ¿Cómo cojones? Sé quién ¿Quién coño es Stanley? O sea que El candelabro Este Era algo Candelabro blanco Y hay algo escrito En la base Memoria de sucesores De Alexander Ashford De los sucesores De Alexander Pero los sucesores Son Son No sé A ver O sea Estamos buscando Stanley Que tiene una taza de té Vamos a intuir Que no son los pelirrojos Entonces Si no son los pelirrojos Es que tiene un plato No una taza ¿Ves? Es que este Este sí que tiene una taza Bueno Stanley Stanley es el que luego Tiene a los hijos O sea que a lo mejor Este parece Stanley Pero Este va primero Este es Stanley ¿Vale? El hijo de Verónica Luego Stanley Tuvo dos hijos Y entonces Pasó a Thomas ¿Y quién? Pollas Es Thomas Es que Thomas Bueno Este es pelirrojo También Tío Este es pelirrojo Tomás No lo sé Tomás Y luego a su gemelo Arthur Es que no tengo ni puta idea No me lo estoy inventando Y por último A Edward Y por último a Alexander ¿Quiénes me quedan? Este está hecho ya No sé Este es Edward Y el que me queda ¿Me queda alguno? No me queda ninguno No me queda ninguno Lo he hecho mal Bueno a ver No sé si lo he hecho mal Todavía puede ser O sea lo he hecho fatal Esto seguro Me lo he inventado completamente Puede ser que pulsa esto Y salga bien Vaya hombre Me he equivocado Qué asco No tengo ni puta idea Pero ni idea tengo A ver La primera es Verónica Seguro Esta es Verónica Vale Verónica Después vino Stanley Stanley es el que tiene Los dos gemelos Entonces Este es Stanley Vamos a poner Primero a este Hombre Este es Stanley Verónica Stanley Después Thomas Y después Arthur Los dos pelirrojos Pelirrojos en esta sala Pero es que pelirrojos En esta sala hay tres O sea este Este tiene un jugote Vale Este tiene el jugote Y luego su hermano gemelo Este tiene un plato Y este Y este del candelabro Pero no va a ser el del candelabro O sea va a ser este Este es Este es Arthur Después Edward Y por último Alexander Edward Va a ser este Porque Tiene el plato Vale hereda el plato Vale 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 Hereda el plato Y este Va a ser el último Porque tiene lo del El candelabro El candelabro era para los herederos De Alexander Entonces este Alexander Buena Esa es Mira el jarrón Oh Alexia Ah El verdadero heredero es Alexia Jarrón de barro A ver Que tiene esto Parece que hay algo dentro Cogerlo si La hormiga Vaya La hormiga roja La hormiga reina Estaba en el salón El jarrón Una hormiga reina Que lleva un rubi rojo Perfecto Tenemos a reina Pues Eso significa Que podemos ir a dejarla Y podemos irnos Al submarino Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Porque tenemos la tarjetita esa Pero no sabemos Donde está Osea donde se usa Ah dios Tonto soy Que borrego Tu no me toques eh Ah no Ahí Vale Mira que a este Le podría haber disparado eh Pero no Mira en realidad para En vez de subir Toda la En vez de subir La hormiga Debería guardarla Y ya la subiré luego Si vamos a guardarla Y ya la subiré luego Como total Antes de subir arriba Volveré aquí 100% seguro Ya está Tengo la hormiga Esto Aquí Vale Y ahora me voy a llevar Nada creo yo En la prueba del ejército Y ya está Vale Hay que ir Ay pero eran tres Hostia puta Eran tres No eran dos Eran tres Las cosas Las cosas Para abrir Esto eran tres Entonces Eso nos genera Un pequeño problema Que es que Va a haber que usar El emblema azul Osea me tendría A llevar el emblema azul Este de mierda Pero habrá que usarlo En algún momento Osea habrá que volver Para atrás Y todo eso Pero claro Para eso ya me llevo Al antiséptico Bueno como volveré Aquí a esta sala O a alguna sala De guardado Seguramente con caja Vamos a dejarlo El momento aquí Y me voy De verdad Voy a ir hasta el submarino En realidad no Es que no tiene ningún sentido Ir hasta el submarino Porque ir a dejarlo Teniendo en cuenta Que me falta otro 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 emblema De esos Ir hasta el submarino Es un poco estúpido A ver un momento Si me Mira el mapa Que cosas podemos Abrir ahora Vale ¿Ves? Esta es la prisión Y ahí Osea aquí Señalo con el este Aquí es donde Puedo entrar ahora Con el emblema Por aquí se entra Ahí está el tío Del antiséptico Se me ocurre ir al sitio Ese porque En el resto de sitios No veo nada Que Entonces voy a coger El antiséptico ya Por si acaso Paso por ahí Hostia Tú que fumada Voy a dejar esto Claro Y esto Me lo llevo Claro Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Vale Vamos para allá Madre mía Vamos a hacer un guardado De los De los feos Un momento Cuando no esté cargando Ahora guardamos Perfecto Vámonos Pues mira Ahora por fin Volvemos atrás Porque no nos queda otra Tenemos Entiendo que arriba Va a estar la tercera Osea donde está Alexia Y todo esto Va a estar la tercera Cosita Que se pone En En el submarino A ver Espera que suba el perro Si sube Si sube el perro Puedo bajar yo Bueno No podemos subir y bajar No podemos subir y bajar Entiendo que arriba Va a estar la tercera Pieza del submarino Entonces Ahora vamos a La otra zona Y ahí debería estar La otra hormiga Si todo tiene sentido La otra hormiga Tiene que estar No me toques Tu tampoco Si todo tiene sentido La otra hormiga Tiene que estar En la parte aquella Osea detrás de la guillotina Vamos a ir ahora Ahí detrás de la guillotina Madre mía Nunca pensé que volvería allí No Lo pensaba Entiendo que hay que ir Si no Estás ahora Estoy ahora mismo En un Tengo la tarjeta llave Esta también Que no sé dónde Hay que usarla No la he usado todavía La tarjeta De 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 Ambrela No es la azul ¿No? O sí Ah sí Sí que es la azul Es una tarjeta De color dañil Brillante Puedes ir a la instalación De entrenamiento militar En la instalación De entrenamiento En la parte de abajo Había 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 puertas Que se usaban con esta Pero entendí que todas Eran secundarias A lo mejor también Puedo bajar ahí De hecho es lo siguiente Que haré Si no Si no es esto Lo que tengo que hacer Habrá que ir para allá Si tengo que ir por aquí O sea Si se supone que lo que tengo que hacer Es venir aquí Aquí algo habrá cambiado Porque nunca te hacen pasar Una zona donde todo es igual Algo Algo aquí habrá cambiado Mira hay más zombies No sé si es suficiente Mira el tío está por aquí Voy a enterárselo ya Los Los antisépticos No sé si estará vivo siquiera Pero oye Ya que los tengo Han pasado Han pasado Bueno En el juego Tres horas Para mí Tres o cuatro horas En el juego No sé cuántas A ver Pérez Tres horas Que huella O sea O sea Molaría Un cojón y medio No Llegas a tu celda Buscas en ella Y ahí Pone muñeca Muñeca de trapo O algo así Muñeca peculiar Muñeca peculiar Y tú Y tú Nani Y viajas al No muertos Todo lleno de zombies Oh Ey Estás muerto Oh Pues no estás muerto Llevas aquí Tres o cuatro horas Parado Toma Me vas a dar una llave O algo Me daría un huevo Una pistola Un algo ¿Nada? No me vas a dar nada A cambio Absolutamente nada Y encima le doy el mechero Gracias hombre ¿Qué es? Es una bala ¿Te imaginas? Bala Bala que mata al pasado Y digo Enter de Gun John ¿Qué es? Oh Ganzúa Ganchúa Pues ya puedo abrir la maleta Ella tiene una maleta Y se puede abrir con la ganzúa Parece que le duele mucho No hablar con él Coge el mechero Ahora que no lo está mirando Qué bueno A ver No hay aquí La muñeca peculiar ¿No? Lástima Estaría un cojón De guapo Vale Pues me voy Ya hemos entregado el antiseptico Me ha dado la ganzúa Hasta ahora no había visto Ninguna cerradura Que se pudiera abrir O sea Que requiriese De ganzúa Salvo La de la maleta Bueno No, no, no Sí que había No, no, no Sí que había armaditos Que decía Tiene una cerradura simple Hay armaditos Por toda la casa Que pone Tiene una cerradura simple Buah, pero a saber Pues me dio la pistola Y entonces Claire Se convirtió en Jill Porque lleva ganzúa De objeto base No, bueno Pues bastante bien Tenemos la ganzúa Ahora hay que acordarse De ir mirando Cerraduras simples Lo cual es un problema Bueno, no sé dónde Puede haber cerraduras simples Ahora Era aquí, ¿no? Hostia, no lo sé Vale, sí Perro Bueno Entiendo que es por aquí Porque no hay otro sitio Ajá Aquí es Oh Dios Hay más Ah, está vivo Wait for it Eh Tranquilo, eh Oh Nani He enganchado Ay Dios Qué miedo Uh Uh Oh Dios Me he metido en la trampa Espérate Wait for it Nada Está controlado No pasa nada Hombre Vaya Vaya hombre Vaya hombre Sal de ahí What? Falso A un tiro A un tiro, tío A un tiro de mierda Qué asco Bueno Podría ser peor Ala Eh Esto estaba también petado De zombies Creo Creo recordar Hostia Apuntado solo Al menos A ver No tengo mapa De la zona esta Oh mira Esto es para abrir Aquí habrá una caja O algo Y abriremos En la En la zona guay Esta Mira ¿Ves? Oh Es una caja Qué bueno Míralo Una deliciosa caja Para guardar tus cosas Y esto Lo empujamos Precioso Ahora podemos abrir aquí Y aquí En la caja Esta De los objetos De metal Estarán mis Mis cosas A ver Solo había un par de granadas Y poco más Se me acuerdo O sea Lo importante Está por el otro lado Dios Ahora lo tendré que matar Al tío este Esto aquí Esto aquí Esto aquí Bien ricos Qué rico Papa Mis objetos Deliciosos Y nos vamos Bueno Está bien Que me haya quitado El mechero Significa que No hay que usarlo más En cambio Tengo la ganzúa Y además Que he considerado De verdad Una caja Justo aquí Para que te olvides De esto O sea Para que no lo tengas Que tener Encima todo el rato Eh Vale Pues perfecto Vamos a volver A hacer un guardado De los De los irregulares Ahí está Y nos vamos Echando leches Porque nos queda Todavía Por aquí Todavía Hay chungo Por aquí Aquí me tienen que dar La otra hormiga O sea Si mal No entiendo el puzzle Me tienen que dar La otra hormiga aquí Oh dios Eso como no me ha cogido Por el poder De la bienaventuranza No te he pintado Un lugar donde hay Una hormiga De zafiro Pero bueno ¿Quién soy yo? Oh Gracias Los productos químicos Con nombres raros Están aquí Nombres raros Pega Ha sido diseccionado No respira Bueno Pero eso no significa Que no sea Los escalpelos Manchados de sangre Están por aquí Nada No te interesa Diseccionado Se han dejado Una bolsa de cadáveres Un archivo Un detallido modelo Del cuerpo humano Parece que le falta algo Un ojo Le falta un ojo Nota del anatomista Hay un demonio en mi mente No puedo controlar los impulsos Que el demonio me provoca Para que actúe Es una ceremonia brutal Con el demonio a mi lado Disfruto viendo a la gente Agonizar el dolor Quitando y retociéndose Al morir Pero si el Alfred ha sido Muy generoso conmigo Y me ha proporcionado Las instalaciones Los productos químicos Y el equipo necesario Para estudiar los dos Nunca lo traiciona La bondad del seguir al Alfred Es muy importante Que nadie descubra Un lugar sagrado Que solo yo y él Conocemos el sótano Este edificio médico Lo mantendré en secreto Lo juro Vale ahí está Ahí tiene sentido que esté El rubí de No puedo decir que es la llave No debo olvidar Que me iba a acabar Siendo conocido Vale ahí está El rubí de De este tío Tiene sentido Vale Oye Ahora que lo pienso Ningún boss En todo el juego ¿A cuántos bosses Me he enfrentado? A ninguno Cero ¿Voses ninguno? Odio santo Jill O sea Jill Claire Por favor Un tiro a tiempo Tú y yo lo hemos visto No me he enfrentado A ningún solo boss Pero a ni uno Lo cual es Alarmantemente Preocupante Desde aquí Digo Significa que todos Los bosses Van a estar juntos No sé A estas alturas Generalmente El primer boss Lo habías matado Desde luego Siempre había Un primer boss Un primer boss Siempre hay De hecho Lo cual es lo que me asusta Entiendo que puede ser El de la mano Pero Tampoco diría yo Que es así un boss Porque había varios Luego A ver las balas A ver como gastamos balas Vale A ver Nada aquí Más balas Gracias No voy mal De balas Oh Me detiene aluminio Esta cerradura Es una cerradura Normal O sea La ganzúa Sí Oh Piezas Piezas para mejorar Para el mero Está dentro De mi tienda Aluminio Es una pieza Para mi arma Para mi arma Vaya Ah Se puede poner automático A ver Ráfaga Es una mb Con el palo Con culata Se pueden ajustar Pero disparar Tres balas seguidas La típica No Pues bien Hola A 20 Está puesto en auto ¿No? ¿Esto es todo lo que hay aquí? Porque si es así Porque si es así Mal A ver si hay alguna forma extraña Me falta el ojo Entonces ¿Sabes qué es lo peor? Que me imagino ¿Dónde estará? Donde había dicho yo antes En la parte baja De tal Pero como no he ido Uy Late mi corazón Eso significa Que la bolsa de cadáver De antes Mal Hostia Bueno Entonces Vale Sí Entonces el ojo Tiene que estar En la parte aquella De abajo Con la tarjeta azul Porque ahora mismo Es la única llave Es la única llave Que tengo Sí Ahora mismo Es la única llave Que tengo Hostia No es un zombie normal ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Es el doctor? A lo mejor tiene el ojo Oh dios Sí Tiene el ojo Oh pues que bien ¿No? No tengo que volver Ojo que sal Para abrir la puerta Del pueblo De Ramón Salazar Y madre mía La consumición de balas Este era un boss Tenía más vida Desde luego que sí Este tío tenía más vida Ahí tienes tu boss El doctor El sótano Pues bastante bien Porque yo estaba Pensando en volver Hasta allá Y me cago en la leche Que pocas ganas tenía Aquí está la hormiga ¿Verdad? Oh dios no Bueno me están dando Muchas hierbas Lo cual está muy bien Tengo ahora mismo Mucha curación encima Debería haberla guardado No perdono Lo siento Y desde que me he puesto La vereta Esta mágica Madoka La munición Va a irse De paseo Para no volver Se ha ido de puente La munición Se ha ido de puente ¿Dónde coño estoy? ¡Ah dios! Bueno tengo la ballesta O sea Unas malas Paso a ballesta Y ya está De hecho es que debería Llevar ya ballesta La pistola esta Es muy buena ahora Vale hay por aquí esto Aquí no hay nada ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Fechas! Gracias Hay una puerta Me parece Me pregunto Para qué sirve este aparato Será un lector De De mirada ¿No? Morino de agua antiguo Nada Joder Me van a morder Me encanta el sistema De apuntado a este juego Porque es tan realista Que incluso puedes fallar Los tiros que le das a este tío Esto se puede cortar o algo Me parece O sea parece Parece que sea lo que haya que hacer Algo con la Cacharra esa Pero no puedo ahora mismo He oído que van a hacer Bueno he leído ahí en este Que Capcom quiere hacer Un remake del 3 Y entiendo Que después Un remake del Del Verónica Pues los jugaremos Una estatua de AP Y una armadura La estatua de AP Y la espada oxidada Coge la espada oxidada De momento no cojan nada Llevo un casco Y llevo un escudo Nada más Vale Me llevo la espada Se cierra Se levanta ¿Qué dices otra vez El veneno? No es así Ah vale Sí Joder Bastante fácil La verdad Oh dios Una dama de hierro Eh Ojo Vale No me fío De lo que hay aquí dentro Adentro Adentro Espero que haya muerto Ah ¿Veis como te di? Ni nada de vergüenza tenéis Rollo de piano Esto es para el piano Que está a tomar Por el culo El piano Está a tomar Por el culo Sé donde está Pero está a tomar Por el culo Pues nada A la mansión Hay que volver Hasta la mansión Madre que me parió Ya hemos acabado aquí ¿No? 100% Un momento Quiero ver Hemos acabado aquí 100% Aquí no hay nada Ya está En la prisión No queda nada Ya está Por fin Nos hemos pasado Me he pasado completamente La prisión Ahora ya todo es O sea hay que llegar Por allí Por allí A lo del militar Todavía no Bueno es que No sé si a lo del militar A lo del militar Entiendo que iremos más adelante Más adelante habrá que ir Al militar seguro Pues a la mansión Y ahí A esa sala Que tiene dos tetas A la sala de las tetas De la mansión Perfecto Guardaremos Justo antes de Aquí no hay nada más Entonces Joder El tío este disfrutaba Sabes colocar Una pesada cortina El tío este disfrutaba Mientras veía Sufrir a sus víctimas Eso parece esto Que aquí Torturaba El El loco este ¿Esto es una puerta? Espera No cuenta como puerta En el En el mapa Me veo que aquí va a haber Que hacer algo tío Y es lo que más miedo me da Que como tenga que volver Hasta aquí Me ha pegado un tiro Ya son ganas He de poner los puzzles lejos Me cago en la leche Volvemos a la Mira que lo he dicho Bueno a ver Era súper obvio Que de la dama de hierro Iba a salir algo Por eso me he puesto La metralleta esa Una dama de hierro Nadie pierde Ningún creador de videojuegos Hace una dama de hierro Y pierde la maldita oportunidad De meter ahí un Un super zombie Que total Era un zombie normal Pero bueno Para el susto Es el mismo Vale No En serio Mal me parece Uy estoy ahora mal Vale Ahora si que me voy a tomar Uno de estos Este Uh No me interesa Si que usar los sprites Lo menos posible En plan Usar solo las hierbas rojas Y verdes Porque los sprites Te bajan la puntuación Me da tanto igual La puntuación de este juego Es aquí ¿No? Sí Bueno no Esto está cerrado Esto siempre está cerrado Hay que volver Hasta la Hasta la mansión Vale Uy espera Estaba mirando el móvil Hasta la mansión Para colocar el rollo Del piano A ver Caballeros Caballeros Señores Por favor Quiero pasar No me interesan sus Eh Ahora me podría llevar Bueno no Claro Ya no está La medalla esta de águila Seguía en la máquina 3D O sea No se ha destruido No te dejará cogerla Porque no Pero no se había destruido Seguirá ahí Ah Y seguía Bueno En mi caja de esta Sigue habiendo un maletín Que requiere ganzúa Así que Así que puedo abrir La El maletín ese Y a partir de ahora Cada cerradura simple Puede abrirla El problema es que nunca No me acuerdo Donde hay ninguna cerradura simple De esas Bueno me suena a una Si Si que me suena a una Donde el diorama Pero donde el diorama También podíamos poner un objeto Me cago en la leche Cuanto puzles sin resolver Que lo del diorama es un asco Estos de pronto se han vuelto Super fáciles de esquivar Vaya hombre Antes lo digo Que el diorama es un asco Tío Porque me acuerdo Que está ahí Pero volver es un Coñazo Parece que está todo Muy cerca En realidad Pero luego lo Espera que el perro Me va a hacer la tarde Hoy no hay perros Eso es malo Lo sabía Tienes que ser El que faltaba ¿Quién eres? Vamos a decir Que soy un ghost Volviendo a volver Para hauntar A tu querido hermano Oscar Parece que no hay Mucho explicado De quién es ahí Yo era el que atacó Esta isla ¿Quién hubiera pensado Estarías contigo ¿Quién hubiera pensado Estarías contigo ¿Quién hubiera pensado Ha 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 Todo lo mejor Para mí Ahora que el perro Se ha traído Esta hermosa sorpresa Estás tan caro Bródero Definitivamente Aparece Este ya tiene El progenitor Ya es Super Wesker Ahora mismo Este hombre podría No sé Atravesarte la cabeza Con el puño Adivina Violarlo o no Invitarle a una cerveza Tampoco Matarlo Con razón No había perros Imagínate Toda esta cena Con un perro Dando vueltas Los mataría a Wesker Y ya está Ah mi hombro Mi parte más vital ¿Con quién trabaja Este hombre? Estás ahí Estoy ven ¡Bum! Estás muerta Claire Muerta Completamente Esta Vale aquí O sea Aquí la Es la O sea En Resident Evil 1 Se ve a Wesker Morir Completamente Y en el Primer videojuego No se hacía Ningún tipo de De referencia Que estuviera vivo Simplemente moría Lo atravesaba La cuchilla Y tal Más adelante O sea Más adelante Se supo Pero se supo aquí ¿No? La primera vez Que se volvió A ver a Wesker Fue aquí En este momento Entiendo que sí Porque Si no O sea La primera vez Que volvió A aparecer Wesker Fue en En esta escena Entonces la gente Diría como Madre mía Wesker Pero ya salía O sea Salía en el trailer Y en la caratura El juego O sea que Bastante mal Spoiler Pero bueno Soy yo que sé No soy yo quien Vale A ver Esto va aquí Tenemos un huevo de hierbas Ahora mismo Lo cual está Feten Esto aquí Vamos a abrirlo Oh Pólvora Vale Entendí que sería Algo de mejora Vale Pues Diez más Ay Espera Okidoki Vale Esto ahí Esto ahí ¿Cómo vamos? Joder Tengo hierbas de sobra Tú Lo que está muy bien Mira Puedo dejar Puedo dejar incluso Espera Voy a dejar una Voy a guardar Obviamente Esta Me está gustando Pero tiene un algo Que no tenían Los tres primeros Tiene un De momento Tiene un algo Que no tiene Los tres primeros Yo de momento De momento Los pondría Detrás De los tres primeros No sé No sé La gente también Este le gustó Un montón A nivel técnico Mola un huevo más Pero Vale Es justo enfrente Pero no No sé No sé Hay un algo Que no me llega A cuadrar Del todo Todito Pero Está bien Es un juego De momento Está fetén Es muy chulo Es justamente Lo que esperaba Y desde luego Espero que con el remake Que aún no he jugado Ya salió Desde luego Desde luego Espero que con el remake Del 2 Lo pase Como con el 2 En plan Yo no fui De esa generación Nostálgica Dios mío El 2 Lo jugué de niño Lo jugué Cuando lo grabé Pero Pero oye Creo que me lo puedo pasar Igual de bien Ahí va el piano Pues arriba Pues arriba Y entiendo que arriba Sí que va a haber un boss Así que Voy a prepararme Para boss Prepárense Para boss Buah Que ganas Tengo De jugar El remake Voy a tardar Desde luego Un cojón y medio Porque Bueno Estoy con esto Y no sé O sea No sé Mientras grabo Los de Resident Evil No ha salido aún El remake Siquiera O sea que no Vale Una más De vida Esto aquí Esto lo dejamos Porque lo voy a Volveré a por ello Eh Flechas de fuego O la metralleta Flechas de fuego Vale Voy a hacer un guardado De los chungos Pero ahora cuando llegue arriba Y ya está Uy perdón Uy si no es por aquí ¿Qué estoy diciendo Si no es por aquí? Desde luego Me gustaba mal O sea Los puzzles del Dos Molan Los del tres Me parecieron un poco Más sencillotes Un poco más Un poco menos guays Los del uno Son la Los del uno Son los mejores Son la polla Los de la versión original Y los del remake Es que no sé Diferencia ahí Pero estos No sé Es como que Ah dios ¿Te puedes creer Que me había olvidado De que existías Como concepto? Dios Que susto Coño Eh Estos me parecen Un poco más Toscos No sé en qué sentido Explicarlo 47 minutos Y vamos de juego No sé Un poco más Toscos Más de Oh dios Más de que me estás Llevando de un lado Para otro De la Solo mata uno Tampoco compensa Uy Le he dado la cabeza Esto es un asco Eh Este consume municiones Me parece bastante mal Pero bueno Yo que sé No Ya no Es un consume municiones Es para que Gastes balas Sin motivo A lo mejor Eh Que tenías muchas Bueno pues Hasta que unas pocas Y si no tienes balas Es que si no tienes balas Esto con el cuchillo No lo puedes hacer Tío Hostia Que aquí estaban Los dos tontos Tontos el culo Estos Uh El otro está aquí arriba No Pero casi Ah No me toques Joder Yo quería ir a por la A colocar la Me había olvidado Completamente De todo este pasadizo Yo quería ir directamente A colocar la hormiga Que puta vuelta Adiós santo Espérate El lío He hecho el lío Joder Que no haya uno aquí Eh Venga por favor Como has subido tú aquí Mentiroso Aquí también Venga por favor Hay otro aquí Joder Venga Más zombies Creías que tenías munición Pues te equivocas No tienes una mierda Todo lo que te hemos dado Te lo vamos a quitar Joder Vale no ¿Dónde está mi lanzagranadas? A todo esto No me han dado todavía Lanzagranadas Sería muy sutil Que fuera la roja Se coloca en la ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Un cut? Pues he visto un palancón De la hostia ¿Nada? Bueno pues nada A ver Hay que colgar las dos Desde luego Pero no sé por qué ¿Será para que suenen las dos? La música De las dos habitaciones Joder Es que mira la munición Ya eh Es que Muy injusto Me parece esto Que de pronto Todas las balas Que has ido ganando Ahorrando De pronto te las gastan Todas Venga ya Es muy guarro eso ¡Ah! Y la puerta He entrado He entrado He entrado No he tenido que matar Si no hubiera entrado Hubiera que tenía que matar A toda esa peña O llevarme un mordisco Me hubiera llevado El mordisco A la fuerza Pero mira Antes de colocarla Vamos a hacer el guardado Pero muy feo Esto me parece Bastante Que de pronto Hay un montón De De zombies Que me han dejado Sin munición Tío Que además Estaban todos en medio Es que había que matarlos Si o si Perdón Ah hay que colocar Hay que Venga hombre Cuéntame más historias Hay que colocarla allí Me cago en la Madre que te ha parido Tío Yo Bueno joder Si es que si lo sabes Haces primero la otra Aquí me van a morder Aquí no voy a poder pasar Sin que me toquen Bueno y menos Si encima el tío Está en medio ¿Sabes? Encima este me va a tocar Otra vez Joder tío Muy injusto esto ¿Eh? Mal Aquí mal No me ha gustado esto Esta parte de Volver y que esté Todo lleno de zombies Tío No sé Me parece muy Muy feo Muy feo Pero bueno ¿Qué más da? Lo bueno es que Llegas aquí con O sea Munición de lanzagranadas Tengo una poca Vale Ah que se reunían arriba ¿Podéis dejar de enviarme Referencias de que estos dos Se comían Se comían lo negro a gasto? Basta con las referencias Que ya sé que se Que se Que hacían Practicaban El koichi Pero No Deja ya de Y rubios Los lanistas Son una referencia A este videojuego Joder Que tranquilo estoy No hay nada útil Tuve uno de Juecitos ¿Eh? Decebraos Niños Infectuosos Que os va a la marcha ¿Eh? Madre mía La libélula Libélula de plata No me digan mal Le puedo quitar las Las alas Hostia Como de grande Es esta sala Vale A ver Una libélula La han diseñado De forma que puedan Quitar las alas ¿Quitar las alas? Si Han quitado las alas Ahora voy a la libélula La libélula de plata ¡Oh! Ahí me veo Han quitado las alas Tiene un botón Tiene un botón ¡Cler! 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 Es un botón Voy a ser una especie De llave No puedo subir Bueno pues aquí si La zona que encima Es que haya Está cerrada Vale Hay que enganchar Esto en algún lado Para que gire La cacharra ¿Aquí? Vale Ahí que vas Madre mía Os podéis esconder Más para follar ¿Quién construyó Esta cosa? O sea Vosotros no lo hicisteis Alguien construyó Este cacharro Alguien Alguien subió Aquí al desban Y dijo Vamos a hacer Un tío vivo Que se gira Cuando una libélula Yo creo que el padre No lo supiera Es que no tiene sentido Eso ya O sea vale Os escondíais Donde O sea no sé Vale Que vosotros os dierais Os dierais Manduka Donde Quisierais Pero que no es Realista Recorte periódico Una niña superdotada De 10 años Se graduó La primera de su clase En una universidad En la universidad En la universidad En la universidad En la universidad Que me galina Es especial puesto Investigado La jefe Alexia Ashford Balas Muy útiles Balas Teniendo en cuenta Que las voy a gastar En una ráfaga Pero vale Esto es una caja Ah pues una caja Se empuja Vale Para cogerlo de arriba Entiendo Depende de artilujo No hay nada útil A ver Un sec Creo que es una indirecta Para que guarde Vamos a seguir La indirecta Y esto habrá Que empujarlo Hostia Ya sé Lo que es Lo de arriba No O no Memorándum de Alfred Alexia Mi hermana Es una superdotada Y posee una belleza Sin igual Lo que es todo para mí Por ella Superaría cualquier obstáculo Y arriesgaría mi vida Por ella Debo reavivar el nombre De los Ashford Que cayó en desgracia De mi padre Alexander Devolveremos la gloria A nuestro nombre Después construiré un palacio Solo para Aristócatas No puedo dejar que la plebe Mire a mi querida Alexia Quien he dedicado mi vida Reina del mundo Como una soberana Y yo soy su humilde vasallo Ese es mi sueño Y que bonito será Esos logros Serán el problema De mi amor Por Alexia Es la razón De mi existencia Todos los demás son unificantes Y pronto se pasan Entre Alexia Entre mí Entre a mi mamá Alexia Alfeas Oh Dios santo Ahí estás Pues no es lo que creía que era Te juro que creo que era Lo que había que colocar Donde la Donde la otra cacharra Tío Donde la Donde estaba el diorama Y ponía Puedes encajar una cosa Eso será más adelante En plan el final del juego ¿Ya? ¿Seguro? Ah pues pensaba que iba a ocurrir una cosa Pero veo que no ha ocurrido Pensaba que iba a ocurrir una cosa Del otro videojuego El de las pistolas Pero veo que no Así que me voy a ir Al submarino Vale Pues sí Hola Alexia ¿Cómo has...? Vaya hombre Hostia que mala eres con el rifle Vaya hombre Que faltaba Pero te quedan balas amigo Está muerta Ahí se ha ido ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te ha dado o no te ha dado? O sea déjamelo claro No le ha dado Vale Le ha rozado La bala Lo típico ¿no? Las balas rozan Que no es difícil Que una bala te roce Apenas No es difícil Que una bala Entre toda la superficie Vaya hombre No sabes que era una puerta esto Primera noticia Vaya Nadie ¿Quién lo iba a imaginar? Joder Steve Steve está inquieto Se me va a joder A mí en esta sala ¿Sabes que un rifle Es literalmente El peor arma Para atacar a distancia? O sea estás muerto ya Matadlo Ya 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 Estás muerto Se acabó ¿Por qué no estáis más cerca de él? Él no entiende el combate cercano Tiene un rifle ¿Y lo dejáis escapar? Bueno él era Alexia Si no lo sabíais O sea Alexia existe Oh fuck Hashtag cosa O sea Sí que Sí que hay una Alexia Hostia Espérate Que por aquí Estaban los zombies Vaya hombre Verás Los zombies Lo han cogido Al otro Ah ya están O sí No sé Vale me parece bien Pero voy a O sea necesito Pasar a por los medallones Parece bien Y todo lo que tú quieras Que tengamos urgencia Pero tengo que pasar por los medallones Que digo yo Que sí que hay una Alexia Pero que ya la veremos más Ah Dios santo Me vas a comer Injusto Para eso no te mato Tío Es que estos ¿Para qué los voy a matar? Si es que no me voy a volver aquí nunca más Los mato Para no llevarme el golpe Y aún así me lo llevo O sea dime tú No me toquéis por favor Gracias Pues Eso Y si no hubiera cogido El otro El otro medallón Porque el otro medallón A ver si Cogía de otra forma Que no tenía nada que ver con esto O sea creo que podría haber hecho esto primero Bueno ahora no caigo Pero a lo mejor sí A ver un momento Vamos a hacerles la guarra La guarra indonga eh Ahora Vale baja ese Pero no está tan pegado O si O si Porque este juego no entiende de justicias Basta hombre Ella eh Se acabó Ya os habéis divertido Suficiente broma de mierda Ah va a petar Ah vale Que va a petar solo esta parte O sea no va a petar todo Va a petar solo esta parte ¡Adiós! Mira hombre ya Por favor eh Joder pues nada Una para mi Hay revientes Vale la autodestrucción es solo de aquella zona Me molaría un videojuego Que fuera De malos finales Creando No Creando trampas Para escapar de sus En plan autodestrucción y tal Y ahí está Todo el capasillo lleno de monstruos El malo final tiene que llegar Hasta tal Ah no Que va a petar todo Joder pues que bien Pues voy a pillar ya los Los cacharros Tendría que dejarlo aquí Pero Eso es que ¿Cuánto llevo? Una hora y tres minutos Pues lo vamos a dejar justo aquí ¿Qué te parece? Papá En el momento más tenso posible Eh Voy a llevar los cacharritos Esto no sé si lo volvemos a usar nunca más Eso es que si vamos al aeropuerto Es que no vamos a usarlo nunca más Who knows Pues hala Provezo guardaos También tendría que llevarme la metralleta Porque ahora sí que viene un boss Y sé cuál es Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Así en el siguiente episodio Es interesante Y os pasáis Hala Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós